Los docentes del área rural de Jutiapa han desarrollado contenidos de diversas materias con la comunidad educativa en los huertos escolares, al mismo tiempo que promueve la alimentación saludable y el trabajo en equipo. Los estudiantes han obtenido nuevos conocimientos sobre los procesos de germinación, crecimiento y reproducción de las plantas, entre otros. Hasta finales de agosto, la cartera de agricultura informó que se habían instalado 2.412 huertos escolares en igual de número de establecimientos públicos de todo el país, como parte de las acciones para fortalecer la lucha contra la desnutrición. Entre los beneficios de esta estrategia para los estudiantes se refuerza el vínculo con la naturaleza, promueve el aprendizaje a través de la experiencia, asimismo desarrollan habilidades motrices y propicia la interacción social mediante el trabajo en equipo. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.